Y si es verdad que tú eres guapa, yo te voy a jalar pa' acá, pa' que venga a demostrar que tú mueve el trac, pa' que venga a demostrar que tú mueve el trac. Y oye como dice, trac, 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 y mami mueve, mueve, mueve el trac, 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 y si la ropa te pesa, te la puedes quitar, si la ropa te pesa, te la puedes quitar, porque la ropa suda, eso huele muy mal, porque la ropa suda, eso huele muy mal. Y la última que lo bailó, salió preñar, la última que lo bailó, salió preñar, porque se desesperó, bailando el trac, porque se desesperó, bailando el trac. Y si quieres un tatú me lo puedes enseñar porque eso se Se ve bien sexy, bailando el tracks Lo que sucede bien sexy, bailando el tracks ¿Que oyen como dice? Trá 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 Y lo vemos a vos Y empa sin tiare la piedra lo es cómo verte Mete a mano papa Es que soy maduro... Harté tuồn Y esto no se inventa, papá, con esta vaina se nace, ja, ja, y yo me mamó, ay, papá, papá, síganle bruto, cintura, hasta otro tiempo, tra 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 Si es verdad que tu eres guapa, yo te puedo felicitar, tra 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 y si es verdad que tu eres guapa, venga echa pa acá, pa que vengas de montra y que tú mueves tra tra? pa que venga a demostra, que te mueves tra, y slashy tra 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 mmm Si es verdad que tú eres sexy, yo te voy a jalar pa' acá. Pa' que venga a demostrar que tú mueves el track. Pa' que venga a demostrar que tú mueves el track. Y oye como dice Corrido hoy A contra tiempo No, 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 no. Esa es batalla de ataque Ella no come aguacate Cintura, cintura, cintura Ay mami mueve la cintura si la tiene chula Si dice Ese es Ljemelessig, del tattoo, que lo tienes yo. Ese es Ljemelessig, del tattoo, ese es Ljemelessig, su tattoo, Legacy. A tu tu tiempo. La, 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 la. ¡Camobo! Hay que mandarle una seguridad a Ramona Que no pide loco por robar solo fin Bye bye